Albert Villanueva presentó en Andorra su novela Pactos. Villanueva es vecino de Gabá y tiene familia en Andorra. En nuestro pueblo pasó sus mejores años de juventud. La obra que presentaba es su tercer libro. El libro fue presentado en el Salón de Actos de la Casa de Cultura. Le acompañó en la mesa Juan Carlos Aznar. Pactos fue publicada en febrero de este año por el grupo editorial Azur. Durante la presentación, además de explicar la temática y el contenido del texto, Villanueva habló sobre el tiempo que le costó terminar esta novela. Pactos es una novela negra protagonizada por un inspector de los musos de escuadra que un día recibe la llamada de que su madre ha muerto. Su madre estaba en una residencia y cuando él llega a la residencia, aquello que parecía una muerte natural, pues no es tan natural. Y entonces tiene que dejar de lado el entierro de su madre para investigar qué ha pasado con lo que parece un homicidio. Entonces se encuentra con tres tipos de pactos a lo largo de la novela. Con un pacto de amistad, con un pacto de venganza y con un pacto de silencio. Pues la verdad es que lo sufrí muchísimo. Yo soy profesor y entonces, claro, los primeros meses de confinamiento no hubo tiempo para la novela porque en la escuela íbamos superados con las clases online, con preparación de material. Cuando volvimos en septiembre del 2020, volvimos a la presencialidad en el colegio, volvíamos con mascarilla, con miedo, con mucha tensión y a mí eso me afectó muchísimo porque yo llegaba por las tardes muy fatigado a casa y además bloqueado creativamente. Mis rutinas creativas me fueron imposibles seguirlas, con lo cual la novela estuvo parada prácticamente un año. En condiciones normales esta novela tendría que haberse publicado hace un año, pero ha estado parada un año por ese bloqueo que muchos hemos sufrido debido a la pandemia. Habló también sobre el género de las novelas policíacas y lo que le llevó a crear al personaje protagonista de Pactos, Miquel Pruna, que se ve envuelto en uno de los casos a investigar más especiales de su vida profesional como policía. Esta presentación era la primera de las que engloban las jornadas de promoción del libro y la lectura programadas para este año 2022 desde la biblioteca.